A las 9 de la mañana de este lunes 23 de enero del 2023, hubo un accidente en la comunidad de Sabanillas, en la carretera Tuspantamiagua. El taxi número 1275 era conducido por Carlos Eduardo Ávila Valdés, a velocidad inmoderada. Al no guardar la distancia de seguridad se estrelló contra una camioneta Nissan. La camioneta Nissan tipo NP300 era conducida por el ciudadano Reinaldo Cruz Rosendo. Afortunadamente no hubo lesionados. Reportó para Foro Tuspan, Gordon Byron.